Reservas Monetarias Internacionales, esta es una variable que ha evolucionado positivamente. Teníamos una ganancia de reservas para este año de 500 millones. Tal vez mencionarles que estamos en 12 mil millones, es una cifra récord. Y ahora la ganancia que han estimado los cuerpos técnicos con base a los flujos de capital, tanto privados como oficiales, es una ganancia de 800 millones de dólares.